Los valores comerciales están en fuego durante todo el mes en Pojenka Chevrolet en nuestro evento de intercambio del 4 de julio. Le haremos una oferta en efectivo al momento para que actualiza su auto por menos. Compre hoy y conduce en su nuevo Chevrolet con libertad de pago durante 90 días. Los compradores bien calificados pueden financiar al 2.49 APR por 60 meses en la Silverado 1500 o tan bajo como 0% en la Equinox por 60 meses. Compre en línea o visítenos hoy. Te esperamos. ¡Gracias!